Hola, buen día. ¿Por qué decidió la empresa cerrar 11 días antes? El por qué en realidad no lo sabemos nosotros, que somos los empleados. La gerencia nos informó que vamos a seguir trabajando hasta el 11, viernes 11, embalando la mercadería, guardándola en caja y bueno, próximamente mandarla a Buenos Aires. Pero el por qué no lo sabemos. Yo calculo que debe ser para contribuir a lo que es el tema de la pandemia. Es de público conocimiento de cómo se formaban las colas. Yo calculo que es para evitar esas colas y bueno, la gente que no entiende, que no hay que juntarse, que tienen que tener paciencia, calculo que debe ser por eso. ¿El fin de semana que viene tampoco podían abrir sus puertas? No, no. Fin de semana no vamos a abrir. Sábado y domingo obviamente no. Vamos a trabajar de lunes a viernes, hasta el viernes 11. ¿Cómo están trabajando exactamente? ¿Vemos que se puede acceder por la puerta de Sarmiento? Sí, accedemos por la puerta de Sarmiento como siempre. Entramos, hacemos la labor que nos corresponde y bueno, el horario que teníamos, respetando el protocolo como siempre, el protocolo de seguridad y higiene, respetando los horarios de descanso como siempre, pero bueno, sin atención al cliente. ¿Solo para devoluciones atienden al público? Exacto, sí, solo devoluciones. El que tenga que devolver una prenda, algo de mercadería, puede acceder por la calle Sarmiento, por la entrada y se le devolverá el dinero. ¿Los empleados cobran hasta el día 11, como habían pactado? Sí, cobramos hasta el día 11, como ya lo habíamos acordado antes, hasta el último día que vamos a estar trabajando adentro. ¿Qué sensación les genera a ustedes que llevan años trabajando acá, que ya estén las persianas bajas, que llega a su fin, que ya tiene fecha, de hecho ya está cerrado el público? Sí, la verdad que es raro, porque ya nos venimos preparando desde hace rato, porque esto ya es un proceso que viene desde hace meses, pero bueno, cuando nos comunicaron el viernes que ya las puertas no iban a abrir al público, que si bien nosotros seguimos trabajando unos días más, es una sensación rara, es como que bueno, ahora sí llegó el momento final y venir a entrar a trabajar ya con las persianas bajas, es raro, es muy raro todo. Y una esquina histórica de la ciudad. Sí, una esquina histórica, siempre fue, bueno, de que era la favorita, ahora Falabella, no sabemos qué se viene, ojalá, ojalá que abran algo, que se venga algo para, más que nada, para los clientes y para que genere puestos de trabajo, porque somos muchos que nos quedamos sin trabajo.